las historias tengo muchas historias no hay varias pero yo creo que todos los clichés de un actor que cuentan de la historia de los actores mientras que pueden ubicarse en ese primer personaje que los hace visibles termine siendo teddy bear en un club si usted lo hubiera filmado ese día hubiera sido una gran película un tema de sobrevivencia me encontré un man que era dueño de una empresa de recreación yo le dije lo que necesite cuando quiera trata y me llama un día y dice oiga se me enfermó un man necesito que mañana usted esté disponible puede y yo le dije hágale seguramente me pondrán a llevar los niños de un lado a otro vamos con los indies y no lo que hicieron a las 7 de la mañana fue entregarme un disfraz de teddy bear y yo entonces le quita movilidad y visibilidad y es como se aturde uno mucho y el muchachito atrás pues a mediodía me veía yo con la cabeza de los vaca amargada vuelto mía comiéndome un pedazo de sándwich hay que me dicen que si espero la van que sale a las 6 de atrás y no yo me quiero ir ya de acá páguenme yo me largo de esta vaina y eso quedaba por la autopista norte y salgo caminando y es que a coger un bus y empieza a llover además cuando llegué a bogotá y decidí dejar todo atrás y y también un poco emanciparme del apoyo que me pudieran dar y eso pues empieza un camino donde en realidad el cascarón se rompe te das cuenta que esa burbuja en la que yo vivía solo vivía en mi cabeza y que el mundo estaba pasando afuera y que el mundo era diferente y creo que ha sido de las épocas más bonitas de mi vida porque encontré los matices y las grietas de mí mismo y de los demás y empecé a identificarme con los demás ¿quién cómo se llama? John Gómez es todo un privilegio conocerlo JJ su historia es legendaria este esta serie en particular cuando la leí yo dije esto va a ser un totazo va a ser un totazo sin duda alguna pero a ese totazo sumémosle el equipo humano detrás de y enfrente de que es compacto y cuando eso se alinea cuando gente tan profesional con unas cualidades tan grandes cuando tus compañeros de sed cada uno llega a hacer lo que tiene que hacer con el coraje y la valentía de hacerlo el hacer hacia adelante eso cuando vibra vibra de una manera impresionante entonces yo tenía la fe de que como éramos la primera netflix original en colombia pues teníamos un compromiso pero el compromiso iba a cumplir con esa promesa digámoslo así para combatirlos necesitamos usar sus mismas armas el impacto posterior eso tal vez si me ha agradado mucho porque lo hemos llegado a más personas de las que creíamos y los objetivos claros de la historia si se lograron y era la reconciliación si la reconciliación de la idea de la reiniciación la reconciliación con la historia de los guerrilleros el saber que también son víctimas del mismo conflicto que nosotros lo más importante no se olvide nunca de qué lado está déjala que suba yo la agarro bajando a veces la vida está arriba y a veces está abajo entonces cuando te toque la batuta ser responsable con eso ser responsable con eso porque es que estás siendo la cabeza de todas unas personas de no soy un hombre soy un millón de hombres un millón de hombres atrás empujando la masa crítica haciendo que todo pase de eso se trata la vida